Buenas tardes, caballero. Bienvenido a Yo Soy 2013. ¿Cómo está? Estoy contento de estar acá. Voy a imitar a su amigo Alhaner Allan. Te lo voy a poner a gozar. Amigo, dígame, ¿cuál es su nombre? Me llamo Alexander. Yo me preparo para bailar, porque esta es mi onda. ¿Y hace cuánto tiempo imita a El General? Imito a El General de los 13 años. Desde los 13 años. ¿Qué edad tiene usted ahora? Tengo 34. Tiene 21 años imitando a El General, es lo que usted me dice. Ha dedicado 21 años de su vida a perfeccionar el arte de asumir la personalidad, las canciones y el contenido artístico de la vida de El General. ¿A eso ha dedicado 21 años? Sí, porque me gustan sus canciones y tiene buen ritmo, buenas canciones, son muy buenas. Además que él es muy dinámico, muy alegre, siempre baila y todo, ¿no? 21 años dedicados a El General. Adelante, el escenario es suyo. Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena, wey. Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena, wey. Que es lo que quiere esa nena, hombre blanco, hombre negro, que es lo que quiere esa nena. Plátano maduro, plátano verde, que es lo que quiere esa nena. Ella quiere El General porque quiere gozar. Alta la mano si tú quieres gozar Porque ahora empezó de verdad Para poner a todo el mundo a gozar Y la chica teniente bailara En un salto me puse a cantar En un baile me puse a cantar Dos chicas empezaron a mirar Baila, baila con el general Baila, baila con el general Pues las generales internacionalas O Puerto Rico y yo tuve que ahí llegaran Muy bien, Alexander, perdona que corte justo en la parte más eufórica Y eso es lo que consiguen 21 años de estudios Creo que faltó un poquito más de tiempo, ¿no? Para que pueda perfeccionar bien su personaje No veo al general ni escucho al general Alexander Perdóname, yo tengo que decirte que no Yo también voy a decir que no, Alexander Muchas gracias Gracias